Emiliano Martínez fue el gran héroe de la selección argentina en la clasificación a la final de la Copa América. El arquero atajó tres penales en la definición frente a Colombia, pero lo más destacado y curioso fueron sus miradas y diálogos con los jugadores colombianos. En el primer tiro de penal de cuadrado no hubo diálogo o grito, pero sí había adivinado el palo. Pero ya con el exitoso penal ejecutado por Messi iba a llegar la primera salvada de Martínez. La misma expresión que dijo Dibu la iba a repetir contra Jerry Mina. Y algo curioso es que desde hace mucho tiempo que al momento de patear un penal, por más decisivo que sea, Jerry Mina lo celebra bailando delante del arquero. Y en todas esas ocasiones nunca un arquero rival se le plantó y tuvo un diálogo como el de Emiliano Martínez. Estás nervioso, te estás riendo, pero estás nervioso. Con subtítulos. Estás nervioso. Buenísimo. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Está adelante la pelota. Está ahí el infinito blanco. Te acete el boludo. Ya te conozco vos. Te gusta. Sí, mirá. Mirá que me sé que la cosa es del atajo, eh. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ¡Mirá que te como, hermano! Ya con una tajada y con un festejo curioso que puede ser que se deba a la lesión que tuvo Martínez en el choque con Jerry Mina en el partido de fase de grupos, le tocaba el turno a Borja, con diálogos un poco picantes que como consecuencia se tuvo que comer el baile de Borja en la cara, por el penal bien ejecutado del jugador colombiano. ¡Tirala, tirala! ¡Tirala, que la quiero esa! ¡Vale, tirala, que quiero esa! ¡Tirala! ¡Ey, tirala, tirala! ¡Tirala, tirala, tirala! ¡Tirala, tirala! ¡Tirala, tirala! ¿Estás cagado? Martínez, Martínez. ¡Ey, Martínez! ¡Ey, Martínez, vamos! ¡Vale, cagón! Te estabas hablando en el entretiempo, eh. ¡Estabas hablando, Borja, no! Te gusta esperar a vos, eh. Te gusta esperar, cagón. ¡Ey, Martínez, 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 Martínez. Así, con palabras de esas, no. Pero con palabras de esas, no. Por favor, exacto, ¿no? Dale. Vamos, Martínez, vamos, Martínez. ¿Dónde va, hermano? Te conozco, eh. Lo rechalarme. ¿Vamos a mirar, no? ¡Mirame, mirame a la cara! ¡Mirame a la cara! ¡Mirame, mirame, mirame! ¡Vamos! De todas formas, Dibu ya tenía la confianza por las nubes y sin diálogo alguno, muy decidido, atajó el penal de Cardona. Argentina finalmente jugará contra Brasil y estos penales no se olvidarán en un buen tiempo. Y a vos, ¿qué te pareció el diálogo de Dibu queriéndose meter en la cabeza de los jugadores colombianos? Ya saben que pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el video, puedes darle al botón de me gusta y también te invito a suscribirte para más novedades y curiosidades de este deporte que es el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!